... Hemos trabajado mucho tiempo esperando tenerlos a ustedes acá y decirles, buenas noches, yohanos. Este es el domo para todos ustedes, para todos y cada uno de ustedes. Un aplauso grande para la gente que confió, que quiere este lugar. Un agradecimiento especial, porque es de buen nombre reconocer. Yo sé que han venido a ver el espacio, a ver esta magnífica obra, pero yo les quiero contar a todos un poquito, a todos y a cada uno de ustedes, que esto no hubiera sido posible si no contábamos con la autorización y con esas ganas y esa voluntad de hacer este superdomo acá en La Rioja, como lo es gracias al gobernador Luis Bérez Herrera y a Nación, que también mandó los fondos para poder llevar esta magnífica obra adelante. Yo les quiero contar y les pido a todos que nos entiendan un poquito lo que estamos viviendo. Nosotros vimos toda esta magnífica obra en papeles. La veíamos cuando se iba dibujando, sugiriendo cosas, modificando para llegar a lo que es hoy, esta obra. Esta obra, mi gente, no está concluida, está al 97%, nos falta muy poquito. Pero nosotros queríamos que esta obra sea la apertura en el mismo periodo de gobierno de Luis Bérez Herrera, quien hizo posible esta magnífica obra para todos los riojanos y hay que ser agradecidos. Tenemos que aplaudir fuerte, fuerte. Gracias, gobernador, por haber confiado. Por haber confiado en el equipo de La Rioja. Todos riojanos. Es lo único que nos pedía, que sean todos riojanos. Esta obra está concebida, hecha, realizada por gente de La Rioja. Y también cuando le preguntábamos con quién se va a hacer la apertura, no dudó un segundo y nos dijo, tienen que ser los artistas riojanos. Hoy es una convocatoria y en él reconocer a todos los artistas, a Sergio Galleguillo, a los Caligari que están acá, al grupo que está hoy probando todo lo que es sonido. Quiero contarles algo, hoy en este evento se está haciendo totalmente gratis para todos y todo lo que ustedes ven puesto en escena también. Acá Castro Sonido hizo el aporte del escenario y del sonido que estamos usando. Lo que es Sergio Galleguillo, yo me prendo hermano y acá está, sin cobrar nada, ni él ni los músicos, participando de lo que es esta apertura. Junto con Sergio Casas, que se viene todo lo que hay que desarrollar acá en La Rioja para seguir con el legado de un gobierno que nos deja este hombre. Simplemente, doctor, y esto hago las palabras junto con Sergio porque lo hablamos mucho. Gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en un equipo de infraestructura, en la obra de gobierno, gracias por creer, gracias por confiarle a La Rioja la mano de obra. Sabemos que nos falta un poquito, lo vamos a terminar, pero era de hombre de bien entregarlo en el periodo que corresponde. Felicidades, gobernador, estamos con usted, vamos a seguir estando, lo vamos a acompañar y sabemos de lo que nos toca todavía por vivir. Gracias, Weber.